Música Los sectores público, social y privado se honra con su presencia ante la figura de don Miguel Hidalgo y Costilla Música Música Miren, esa condición sería cuestión nada más de establecer qué cantidades, para su conocimiento solamente aquí en la ciudad de Jalapa tenemos ya instalados 30 mil de esos medidores bajo esa modalidad y menos del 5% son las condiciones por alguna inconsistencia que se han presentado sin embargo en esa parte nosotros estamos personalizando el trabajo que está haciendo esta compañía e inclusive exigiendo los cambios del personal que se requieran porque efectivamente ha habido algunas inconsistencias las cuales estamos atendiendo ¿Pero es la orden directa? No, no estamos instalando medidores, el medidor ya existe desde hace tiempo ¿Pero no todo? Lo único que se está haciendo es cambiar la parte electrónica, es un sistema y se ajusta y se cambia ¿Es obligatorio o no es obligatorio? No, no es obligatorio ¿Usted quien se quiera quedar con su medidor puede hacerlo antes? Si hay alguna inconsistencia con todo gusto los atendemos y le damos la explicación y si aún así ¿Cuántas quejas comien hasta el momento? ¿Es posible que puedan dar marcha atrás a este programa? Mire, es la tecnología, la tecnología no la podemos detener, es imperativo para que todos nosotros podamos tener un mejor servicio indiscutiblemente Sin embargo, sí que tenemos que atacar esas inconsistencias que se nos presentan Y para eso, bueno, estamos nosotros inclusive abriendo sábados y domingos, como ustedes han estado enterados Para darle precisamente atención personalizada Podrían cambiar